Estos son los números de contacto para poder realizar tu compra o solicitar información de algún bebé. Para una mejor atención solicitamos que cuando nos llames tengas a la mano el nombre de los kits que te interesan o los modelos de bebés que deseas saber la información. Para saber cuáles modelos hay o cuáles modelos existen puedes ver los videos en este canal o visitar las páginas que estás viendo en pantalla. Los links directos aparecen en la descripción de este video. Una vez que tengas el o los modelos que te interesan realiza una llamada a cualquiera de las personas de contacto para venta. Recuerden que deben de ser mayores de edad para poder ponerse en contacto con nosotros ya sea por whatsapp o llamada. Si tú eres una pequeña menor de edad solicita la ayuda de papá o mamá para poder recibir la información. La razón de esta mecánica es la seguridad de las familias de las personas que están viendo este video. Ya que no es bueno fomentar que las pequeñas mantengan información o den información privada a desconocidos sin supervisión de un adulto. Recuerden que soy yo quien pinta y elabora los bebés ribonos por lo que tengo menos tiempo para poder atender llamadas y mensajes. Si no has obtenido respuesta de mi parte no dudes en ponerte en contacto con las otras dos opciones para poder recibir información y realizar tu compra. Sin más que agregar muchas gracias y continuemos con el video. Hola que tal como están yo soy Francisco Javier de Tiernoncito Reborn y pues bueno en este video quiero mostrarles a un bebé que acabo de realizar bajo el kit MOLLY. Este molde se llama MOLLY puede ser niño puede ser niña puede tener cabellito real o como en este caso cabellito pintado o peloncito. Si desean ver como se ve este bebé en cabellito real tengo un video ya publicado de una bebé que se realizó bajo este kit con cabellito real y de hecho viajó a Colombia. Pero si no lo encuentran pues bueno en unos días más voy a publicar este mismo modelo realizado con cabellito real. Bien les voy a dar algunos datos de este kit. Este MOLLY es un kit de talla 0 meses. Es de extremidades 3 cuartos eso ya lo saben que es una parte de tela que es la del hombro y tres partes son de vinil simulando el bracito así mismo en la piernita. Las manitas de MOLLY como pueden ver esta manita me gusta mucho tiene unos dedos muy muy largos y esta manita la tiene como cerradita. De hecho esta manita se ve muy linda aquí en su ojito parece que se está tallando o está a punto de despertar. Si pues bueno se talló un poquito el ojo. Y bueno ahorita les voy a mostrar un poco como son las piernitas. Bien aquí podemos ver las piernitas de MOLLY. Están un poco flexionadas son delgaditas pero van muy de acorde con las manitas que también son flaquitas o delgaditas pero no tanto. De hecho este vamos a ver los piecitos. Se ven muy lindos. Bueno a mi en lo personal me gusta mucho como tiene la forma de sus piecitos. El tamaño de sus deditos de sus manitas. A mi gusto es un kit muy lindo. Muy representativo de un bebé recién nacido por los rasgos que me parece ya mencioné como son los ojitos hinchados. La boquita pequeñita y pues bueno en sí la cabeza es pequeñita. De hecho podría verse un poco desproporcionada su cabeza con referencia a su cuerpo. Pero no es un punto negativo. Es simplemente una característica de este kit. Y bueno pues para finalizar este video aquí les presento a MOLLY que tiene su gorrito con el que se va a ir. Este gorrito les recuerdo que se vende por separado. En esta ocasión MOLLY se va con un gorrito de monstruo azul ya que pues MOLLY este bebé es niño. Pero este gorrito pues fácil lo puede usar un nene o una nena y se ve pues muy 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 lindo. Si te gustó este video déjame tu comentario que piensas de el kit MOLLY. ¿Te gustó? ¿Hay algún rasgo que no te haya gustado? ¿Cuál es el rasgo que más te simpatizó? Y pues en general déjame tu opinión en cuanto a cómo te pareció este bebé que acabo de realizar. Igualmente puedes compartir el video y pues nos vemos en la próxima. Yo soy Francisco Javier de Tiernositos Reborn. Adiós. 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 Adiós.